Y ya de vuelta en el taller, el próximo paso es enderezar y poner plano el tejido. Para ello vamos a abrir la prensa, colocamos el tejido en el centro que quede plano y comenzamos a darle vueltas de modo de que podamos ir apretando el tejido. Les digo algo, de verdad que esta técnica es tan linda que en el taller las veces que la hemos enseñado, las alumnas hacen piezas tan diferentes y tan hermosas que de verdad que no les puedo explicar. Han hecho zarcillos en tirabuzón, así como dándole la vuelta en un tubo, han hecho argollas, brazaletes de caballero, gargantillas, o sea de verdad que han hecho cosas espectaculares. Fíjense, les voy a enseñar, fíjense aquí ya con la ayuda de la prensa ven como vamos enderezando los cantos del tejido y va quedando bien lindo. No se asusten si en algún momento, fíjense como tengo los dedos, si en algún momento se ven las manos y se ven las manos negras, porque el alambre de cobre siempre viene como con grasa porque se pasa por las máquinas y obviamente nos vamos a ensuciar las manos. Entonces aquí seguimos, seguimos apretando, ok, hasta darle la forma deseada, o sea la forma correcta y el ancho que nosotros deseamos. Por supuesto, si el tejido les queda 10 centímetros, no podemos pretender que nos quede un centímetro de ancho porque es imposible. Si él logra compactar un poco, pero es muy poco lo que se reduce. Y aquí seguimos entonces, ok, dándole firmeza a la tira. Ven aquí, ok, entonces en este caso yo lo que voy a hacer, ven que aquí ya está bastante planito, yo lo que voy a hacer es cortar una pieza, siempre tienen que estar pendientes de cortar la misma cantidad, vamos a colocar este tejido por acá abajo, vamos a medir porque si vamos a hacer unos arcillos, unas argollas, debemos tener la misma cantidad de metal, en este caso esto mide 9 centímetros, ok. Entonces aquí nos ayudamos del taz y vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a ir aplanando, enderezando nuestro tejido. Esto a veces se puede tomar un poco más de tiempo, el que nos va a tomar a nosotros aquí, porque yo no puedo esperar a tenerlo, porque si no por cuestiones de tiempo ya se nos, pero fíjense, el tejido quedó bastante compacto, quedó muy lindo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense aquí, aquí tenemos una muestra de una argolla realizada por Angélica en el taller. ¿Qué pasa? Nosotros para hacer unas argollas o unas argollas para unos arcillos, no podemos dejar el tejido de esta manera, porque se ve muy feo, muy mal terminado, porque los hilos quedan como que sueltos en los extremos y eso no es correcto. Recuerden que siempre hay que cuidar el más mínimo detalle a la hora de nosotros elaborar las piezas. Entonces, ¿qué se realiza en este caso? Voy a tomar una laminita de cobre. Si no tienen lámina de cobre y tienen de latón, pueden utilizarla también, porque al final igual le vamos a dar un baño electrolítico a las piezas y no importa si es latón con cobre, porque al final va a tener todo el mismo color. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a determinar qué espacio de la argolla o de la parte superior yo quiero que tenga lámina. En este caso, quiero que me quede medio centímetro de un lado y medio centímetro del otro. Entonces, esta pieza tiene un centímetro y marcamos una línea en el centro, que son el medio centímetro. Hay dos maneras de doblar esto. Una, con una pinza, que no sé por dónde la dejé, y la otra, con la prensa. Simplemente colocamos aquí la pieza, ¿ok? Y le vamos a dar, le vamos a colocarla bien acá, perfecto. Y con un martillito, vamos a doblarla, ¿ok? Y ya tenemos doblada por la parte del centro para hacer nuestro capuchón o terminal para el tejido, ¿ok? Le vamos a dar un poquito más y simplemente colocamos aquí, fíjense, colocamos aquí, ¿ok? Y vamos a cerrar un poquito más hasta tener la piecita bien atrapadita con el metal, o sea, el tejido con la parte de la lámina. Aquí lo voy a cerrar un poco más. Entonces, ya tenemos la pinza. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cerrar un poquito, ¿ok? Las dos partes de la lámina. Fíjense, le vamos a dar un poquito así. Y una vez que la tengamos más o menos cerradita, colocamos la piecita en el centro. ¿Ok? La cerré mucho. Vamos a abrir un poquito más. Aquí está. ¿Ok? Metemos nuestro tejido por el centro de las láminas. ¿Ok? Y aquí está. Y lo que voy a hacer es con un poquito de presión, voy a ajustar la lámina en la parte del tejido. ¿Ok? Entonces, el próximo paso que vamos a realizar, ¿cuál es? Ponerle un punto de soldadura. Es importante porque lo vamos a hacer de este lado y de este otro lado. Poner un punto de soldadura, ponemos fundente, le vamos a poner un punto de soldadura por un lado y por el otro para que el terminal o el capuchón del tejido se adhiera bien al metal y no se nos levante ni de un lado ni del otro. Es importante a la hora de hacer un brazalete para que ya lo tengan pendiente. Aquí, por ejemplo, en este, Angélica le hizo los terminales que quedaron muy bien hechos y ella, en este caso, no le puso la pieza que les voy a poner. Les voy a decir que le deben poner porque es un tejido tipo trenza. Entonces, ya la trenza le da la rigidez al brazalete. En el caso de que sea un brazalete de hombre, simplemente van a agarrar un trozo de lámina o pueden agarrar un hilo redondo y lo pasan por la laminadora para ponerlo más plano. Y ese mismo hilo plano lo vamos a soldar a todo lo largo del tejido, con sus terminales, por supuesto, para darle la rigidez para hacer un brazalete de caballero. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es cortar con la cegueta, con la tijera, perdón. Vamos a cortar aquí este excedente. Y mientras yo continúo cortando y midiendo bien la pieza, vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de nuestro proyecto. ¡Gracias!